Tumbaron lo que el pueblo escogió, tumbaron por las armas lo que el pueblo escogió, asesinaron, torturaron y desaparecieron porque creían que así se arregló un país en crisis. Atravesaba por la onda crisis, pues going through a deep crisis, moral, moral, económico, social, prácticamente el gobierno llevaba al caos a la nación. Augusto Pinochet, quien habla en pantalla, fue quien lideró el sangriento derrocamiento del gobierno socialista de Salvador Allende en 1973. La fuerza aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Allende se negaba a salir del Palacio Presidencial tras las amenazas de un bombardeo, se plantó allí y el 11 de septiembre, tras su tercer año en el poder, recibía el golpe de estado que iba a dejar a Chile en una dictadura de 17 años. Prácticamente todas las provincias de Chile ya estaban totalmente normales. Prácticamente todas las provincias estaban completamente normales. Dos días después, solo quedaba Santiago con algunos pocos de extremistas que seguían insistiendo en su posición. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Más de 2.000 personas murieron, algunos bajo tortura, otros ejecutados. Fueron casi 1.500 desaparecidos, la mayoría de las muertes o las desapariciones era con los simpatizantes de Salvador Allende. Este ataque y esta persecución no se logró días o meses, fue hasta el fin del régimen militar, 17 años desapareciendo y asesinando gente con total impunidad. ¿Cómo se sintió el general cuando vio usted, seguramente lo de haber visto en la televisión, el zamarrero que le hizo el diputado Moreira al diputado Chávez Buzón? No lo vi. ¿No lo vio? No. ¿Y se esperó? Sí. Me enteré, sí, pero yo no hago comentarios de aspecto privado de una cámara. La única forma de solucionar los problemas estos es olvido. ¿Durante su gobierno usted reconoce atropellar los derechos humanos? Sí, señorita, depende de cómo lo llame usted, pues. Porque los derechos humanos, durante mi gobierno, es posible que por ambos lados. ¿Usted cree cuando tomaron preso a un coronel y se lo llevaron a otra parte? ¿Habían derechos humanos ahí? ¿Cuándo pusieron una bomba y le volaron las piernas a una señora? ¿Habían derechos humanos? ¿Cuándo mataron a un oficial porque sacó una carga explosiva de la vía de la río Mapoyo y se explotó la carga y se voló? ¿Es derecho humano? Si fueran volados, se lo metían a Robles. Decenas de miles de personas fueron arrestadas y torturadas ilegalmente. Fueron retenidos en masivos centros de detención por todo el país, que incluía estadios de fútbol. Según registros oficiales, se establecieron alrededor de 1.200 centros clandestinos de detención y tortura por todo Chile, donde más de 40.000 personas fueron torturadas. Se ilegalizaron los partidos políticos y sindicatos. Se impuso un estado de sitio y un estricto toque queda. Los medios de comunicación de oposición fueron prohibidos o censurados. La disidencia fue severamente castigada y los libros y otras publicaciones consideradas de izquierda fueron destruidas. Hay que tener el carácter para las cosas. Esa es una persona con carácter y eso lo vamos a hacer y lo hacen. Y no están pensando en 20 votos, en 30 votos, en qué hablar el señor tal. Pero las cosas se deben hacer sin pensar en que eso va a traer problemas políticos. La tranquilidad del país vale mucho más que satisfacer problemas políticos. 17 años Desde el 73 hasta el 90 fue que Pinochet gobernó Chile. Un plebiscito fue quien lo sacó del poder y se celebró el 5 de octubre de 1988. Pinochet quería alargar su mandato otros ocho años más y enfrentó a la oposición conocida como la concentración de partidos por el no, la cual logró una victoria contundente por un 56.2% de los votos. La derrota de Pinochet fue un resultado inesperado, ya que esa dictadura militar había gozado de un amplio apoyo durante la década de 1980, puesto que se había realizado un referéndum para que el 11 de septiembre de 1980 se apruebe o no la constitución política elaborada por la dictadura militar de Augusto Pinochet. Sin embargo, la oposición con todo esto logró movilizar a la población contra la dictadura, aprovechando el descontento por la represión y la falta de libertades. Chilenas y chilenos, hemos llegado a un momento verdaderamente histórico para los destinos de la patria. En breves horas más, el gobierno que me honro en presidir hará entrega del poder político a las nuevas autoridades elegidas democráticamente por el pueblo chileno. Desde el 90 Chile vive otra realidad, pero jamás podrían olvidar estos 17 años del poder militar que coaptó y opacó cualquier vestigio de democracia. 50 años se llevan conmemorando esta fecha y 50 años se lleva hablando lo mismo. ¿Y por qué? Porque nadie, ningún pueblo, ningún estado, nadie, pero absolutamente nadie debería atravesar por esto. Conmemorar la muerte del presidente democráticamente electo y la caída de un gobierno socialista es para no olvidar, es para aprender y no repetir, es para tener verdad. Y para tener justicia. La constitución y las leyes, cuando hace 50 años el Estado de Derecho caía avasallado detrás nuestro por la fuerza de aviones, tanques y armas y la insolencia de la traición y la sedición. Hoy también llevamos en nuestros corazones a quienes desde el primer día fueron perseguidos por sus ideas, murieron o fueron hechos desaparecer, conocieron la cárcel, la tortura, la relegación y el exilio. Y por eso es muy importante afirmar con claridad que no es separable el golpe de Estado de lo que vino después. Desde el mismo momento del golpe de Estado se violaron los derechos humanos de los chilenos y chilenas. Que hoy día pudieran parecernos insuficientes y tan naturales fueron conseguidas y consolidadas a punta del esfuerzo de quienes nos antecedieron y muchas veces de su sufrimiento. Por eso, y en particular a las nuevas generaciones, les invito a preguntarse, a salir de las pantallas, a levantar la vista y preguntarse qué estamos haciendo hoy nosotros y nosotras por los que vendrán. ¡Gracias! Y listo, juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Recuerda, somos el tercer canal.